El sábado 8 de noviembre, día en que se recuerda al Beato Juan d'Uns Escoto, el Estudium Biblicum Franciscanum, Facultad de Ciencias Bíblicas y Arqueología, inauguró el año académico 2014-2015 en el Auditorium de San Salvador, de la Custodia de Tierra Santa en Jerusalén. El evento se desarrolló con la Ecole Biblic et Arqueologie Française. El padre Massimo Pazzini, decano del DSBF, abrió la jornada con la presentación de algunos datos del pasado año académico. Siguió el saludo del padre Marcel Sigris, director del Ecole Biblic. Monseñor Giuseppe Lazzarotto quiso hacerse presente en este acto oficial, para testimoniar la cercanía de la Santa Sede a las dos instituciones académicas. En su saludo, el nuncio y delegado apostólico afirmó que la ciencia y la sabiduría deben iluminar el camino para que haya un futuro de esperanza para Jerusalén. Todos juntos, hacia la esperanza y el futuro. En la primera parte de los trabajos de carácter arqueológico, el doctor Joseph Boros habló con competencia de un tema que interesa mucho al DSBF, las excavaciones de la fortaleza erodiana de Maqueronte. Maqueronte es extremadamente valiosa. Una escena del Evangelio nos dice que es un lugar histórico. Según Josefo, Juan Bautista fue encarcelado aquí, no hay dudas. No es tradición. Es un lugar histórico y todas las iglesias cristianas, también el Islam, confirman la validez del lugar arqueológico, bajo control del Ministerio de Asuntos Religiosos de Jordania. El lugar, por otra parte, es muy importante para el judaísmo. El profesor agradeció también a todos los franciscanos que han colaborado hasta ahora en el proyecto. Aquellos que durante este tiempo han fallecido, los padres Corvo, Pizzeri, Locas, Valder. Y también aquellos que hoy continúan ofreciendo su contribución, como el padre Eugenio Liatta, el padre Stanislao Lofreda y el padre Pazzini. La segunda parte de la jornada se dedicó a una presentación del profesor Olivier Thomas Bernard, que presentó una nueva edición con comentarios de la Biblia, proyectada y llevada adelante por la Ecole Biblique bajo su dirección. El objetivo de este proyecto es producir una Biblia para el siglo XXI, el texto, la polifonía, entiendo. Estará rodeado por 22 categorías diferentes de notas, que van desde críticas al texto hasta arte contemporáneo, pasando por tradiciones rabínicas, música, teología, liturgia. El saludo y la felicitación del custodio de Tierra Santa al padre Pierre Batista Pizzabala cerraron la jornada. Un evento con la colaboración como bandera. Una colaboración que el decano de la SBF y el director del Ecole Biblique desean que sea duradera. Un proverbio francés dice, la unión hace la fuerza. Creo que debemos hacerlo así. Debemos poner en común los recursos, profesores, bibliotecas y estudiantes. Debemos afrontar los desafíos para tener éxito. Desde el inicio he hablado de colaboración. La consigna hoy es esta. Además, los franciscanos y los dominicos en especial la han hecho propia. Y de esto se habla hoy. Tal vez hace 20 años esto era teoría. Hoy se está llevando a la práctica. Quiero decir que las raíces que hemos puesto han creado una planta, un árbol y comienza a dar sus frutos.